No vas a hacerte la obra de todo lo que Se te diga que el chico es así y tanto Así no es, ahora sí no vale Porque a mi madre la veo cantada De trabajar con mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo bastante Por ella lucha hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son los que yo esperaba No son los que yo creía No son los que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Arriba vos padre Arriba vos padre Arriba vos padre Gracias.